Estamos con Leandro y con Melina, que vienen a hacernos una muy buena invitación. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Todo bien por ahora. Bueno, ¿de qué se trata esta presentación? Bueno, la presentación es de Facundo Díaz, de la presentación del libro Alma del Monte, que se va a hacer ahora el día sábado 13, a las 21 horas, en la sala Eva Perón. Y, bueno, va a estar presentando el libro con un montón de elementos y didáctica para la gente. Y, bueno. Bueno, ¿de dónde viene Facundo y cómo es la idea de sumarlos a esta propuesta? ¿Por qué se da? Facundo es el ex cantante Alma de Montiel. Creo que es reconocido acá en la zona por todos, sobre todo los que estamos en el ambiente de folclore. Es de Federal y el contacto lo tiene en realidad justamente el integrante de Peña de los Orejanos, que está faltando, Martín Sena. Y se nos ocurrió traerlo porque él nos propuso el tema del libro. Así que, sabiendo justamente que él hace poco tiempo se estuvo despidiendo del grupo Alma de Montiel, quisimos agarrar y aprovechar el momento de su despedida, que por ahí mucha gente estuvo incluso acompañándolo, agarrar y traerlo para que presente el libro en nuestra ciudad. ¿Cómo se va a realizar esta presentación? Esta presentación, digamos, todo el material y la didáctica la trae Facundo. Nosotros proveemos del espacio físico, que obviamente fue cedido desde el municipio, sonido y demás, y obviamente vendiendo las entradas para que la gente, aprovechando los espacios de comunicación también, para fomentar este evento. Y, bueno, la idea es que él obviamente se viene con todo el material para la presentación, lo cual esperamos, y por lo que sabemos, no va a ser una presentación de rutina, digamos. Así que va a ser con muchos elementos a disponer. Bueno, contemos que ustedes cobran una entrada, ¿por qué? Bueno, el grupo nuestro, Peña de los Orejanos, es sin fines de lucro, pero sí tenemos, en este caso, por ejemplo, para el traslado y la estadía de Facundo y demás, tenemos ciertos gastos que cubrir. Entonces, yo creo que 50 pesos es la entrada anticipada, es muy módica, y solamente es para cubrir estos gastos. Nuestra intención no es recaudar, así que por lo pronto tenemos esa entrada de 50 pesos, y en el lugar se van a vender a 70 esa noche. Así que tenemos en distintos lugares de la ciudad, incluso en nuestro Facebook, en Peña de los Orejanos, o algunos de nosotros tres, que somos Leandro Ledesma, Melina, Gasman y Martín Sena, se pueden comunicar para conseguir las entradas, o en los locales, en Agencia La Revancha, en Barrio Guadalupe, en Frida Boutique, acá en el centro, o en Nutri House, en el acceso a Crespo. Bueno, también hay otra oportunidad de colaborar, no solamente con este muchacho que trae sus cosas, sino que ustedes pensaron en poner este alcancía. Alcancía para... ¿Ahora se me fue el nombre? Milagro Martínez, es una chica que tiene problemas de salud, y una nena que, claro, baila folclore. Así nos sumamos a la campaña para colaborar, digamos, con la familia, que está teniendo muchos gastos, y obviamente sabemos que la gente es muy solidaria. Creo que Noche, inclusive, se hizo un evento que tuvo muy buenos resultados, así que ponemos nuestro granito de arena sumando una alcancía para que la gente pueda colaborar. ¿Esta peña, desde cuándo está y qué objetivo tiene? Y la peña tendrá comienzo de vida hace un mes, dos meses. Ah, reciente. Sí, es reciente. O sea, esto, digamos, la peña se organizó más que nada por este evento en particular, o sea que Facundo logró que se generara una peña. Lo cual, obviamente, invitamos a todos a participar en la presentación, pero también, si se quieren acercar al grupo por nuestro Facebook o lo que sea, para sumarse a esta iniciativa, que creemos que va a tener resultados positivos, obviamente, porque hay gente que no tiene las posibilidades de encontrar este tipo de evento acá en la ciudad, y bueno, la idea es proyectar a futuro, ver quién le interesa, buscar nuevos horizontes con respecto al mismo sistema de comunicación de nuestra cultura, por supuesto. Bueno, además hablábamos de que va a ser una presentación muy diferente, tiene una dinámica distinta. Sí, Facundo nos estuvo comentando que, aparte de que va a traer su guitarra, de que va a cantar, de que nos va a delitar, incluso tiene una forma de expresarse respecto a la vida del monte y demás, que quienes lo conocen saben de qué estoy hablando, es muy ameno. Así que también nos trae documentales y fotos, imágenes y cosas de gente que todavía vive en el monte y en nuestra tierra, como realmente en aquellos años, en aquellas épocas, y sin cambiar por ahí costumbres y dosincrasia del lugar. Así que creo que va a ser algo mucho más que positivo y agradable de compartir. ¿Algo más por agregar? No, primero y principal es darte las gracias por el espacio, e invitamos de nuevo a toda la gente que se quiera acercar, es el día sábado a las 21 horas en la sala de Baperón, y bueno, los esperamos. ¿Cuánto sale el libro con el CD? Sí, el libro sale 300 pesos, esto es algo que trae Facundo, que pone en venta a él, y trae, como vos decís, un CD con todas las grabaciones de mucha selección del libro, que no tiene nada que ver por ahí con Alma de Montiel, digamos que separen, porque por ahí la gente dice, yo tengo el CD de Alma de Montiel, es un material exclusivo, digamos, del libro y muy interesante. Muchísimas gracias. A vos por lobo. No, gracias a vos. No, no, no.